como se llama como se llama la canción Tienen las primeras zonas de la mano Solo te mandan duro Llevo en la mochila una serpiente Y vas a ver No encuentro las llaves de la nube Y guarda el aire Solo en esta seca carretera Te mandan duro Pescándome 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 Ayúdame así Por favor Pescándome 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 Gracias.